Papu, ya te dejé el orto cerrado, eso era lo que querías. Oye, me voy a otro test, hablamos este... Vete a otro juego, joder, vete a otro juego. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo un versus contra Lola Tactical. Él es un chico que dio a conocer el pack de Paclomita. Él es el mismo creador del clan New Swat, que estuvo en el top 10 de clanes con mayor cantidad de victorias o con mayor cantidad de experiencia. Y una cosa que yo me di cuenta, que ellos lograron ser top 10, porque sencillamente jugaban el mapa de ellos, pero no daban mapa. Solamente ellos ganaban su mapa, escribían jeje, easy, facilongo, pero nunca daban mapa. Yo jugué el mapa de él y jugué el mío también. Cuando yo jugué el mío, y tuve un resultado que ustedes van a ver, él no me quiso dar mapa. Yo le dije, bueno, cuando te sientas cómodo, dame mapa. Ya luego ese mismo día, él me dio mapa. Quiero decirles algo interesante. Ellos son muy habladores y a un hablador se le paga igual hablándole, ¿vale? Así que espero que disfruten el video y yo lo hago para que ustedes se diviertan. Chau, gente. Estoy ahorita mismo contra Lalo, el famoso Lola, al que hice banear, el que distribuyó el pack de Paclomita. Estoy contra él en un versus, por fin él va a jugar mi mapa. Me tocó buscarlo y decirle, hey Lalo. Y bueno, pues, juguemos. Y ya, ahorita estoy con él y entonces, sé que en Industri me lo voy a recontraviolar, o sea, eso sí. Y lo voy a volver mierda, eso está más que claro. La cosa es, más adelante, ojalá que el mapa de él lo dé, pues. Porque de pronto no da el mapa de él, o sea, es que así son de pinches pollos, joder. Que uno nunca sabe si dan el mapa de él o no, o sea, la cosa es así, ¿vale? Me lo voy a follar de una forma que ustedes van a... Pero Dios, me van a decir, Daniel, te aprovechaste, Daniel, vas a pagarlo caro. A ver qué tan pro es el pinche Lalo. O sea, me hablaba mucho para pedirme versus. Yo me lo encontré en la sala porque estaba recién desbaneado. Ya, bueno, pues, amigo, dale, pues. ¡Humper! ¡Humper! Como siempre, la rata esa. Chicos, no se les haga raro que él se salga de la sala. Ellos son así, es el clan Opposite Swat, creo. New Swat se llamaban, pero le dice quitar el clan, se lo di a Paclomita de vuelta. Creo que está campeando la rata esa. Fácil, él puede estar campeando de una forma que, joder, o sea, puede campear y si él campea, gente, yo pierdo. Apenas vuelvo al juego, gordo, empezaron sus chiquidos de rata. A estar campeando y hablándome, lol. Ni sé qué es Maus. O sea, no sabe cuál es el Maus. Bueno, el Maus eres tú, ratón. Eres tú, joder. Ahí está. Joder, que hasta jugaría con un ojo. Pero bueno, a ver cómo nos va. Vean ese click que me lo voy a hacer. Si te comas ese launcher, créeme que sos una rata entera. Ahí te lo tiré. Uy, me lo hizo, lol. Yo pensé que no iba a poder, pero bueno. Se ríe, mira, mira. Me mata, me hace una kill y se muere la risa, joder. Ese es el pinche Lalo, obviamente. Es el... Uy, no, no, no. Se me bucó la pinche mierda esa. Joder. Ese amigo se cayó. Puede estar por acá. Toma, bebé, hermoso. Easy peasy dixi, papu. Qué cosa tan fácil. ¿Será que estoy jugando contra alguien de inteligencia artificial? No sé, yo pienso. Pero se va a matar solo. Se mató solo, joderos. O sea, es que está re contra nervioso. Estás muy nervioso, la verdad. ¿Sabes qué? Voy a cerrar un ojo. Te voy a jugar con un ojo nomás. Con un ojo nomás. Porque estás re nervioso. Con un ojo te voy a echar una vez dos rondas. Porque estás bien easy. Tengo un ojo cerrado, gente. O sea, es que vaya humillación, joder. Toma, vete pa' la casa, pinche rote, joder. Así se atienden y se cierran las bocas. Pa' la casa, ratón. Estoy ahorita preparándome para jugar el mapa de Lalo. Estoy casi seguro que es Antártida sin bombas. Seguramente a Sniper, ¿vale? O por lo menos va a ser sin bomba. Entonces ya le entro al Team Splix. Ya, listo, dale. Ponga ahí mapa a balas. Vale, perfecto. Ponme cuidado, eh. Yo sí doy mapa. No como tu clan que solamente matan una vez, se ríen. Easy, easy, easy. Y luego se van, ¿vale? Yo sí doy mapa. Pero oye, Daniel, no vas a ganar en Antártida, pues. Hasta me daría pena jugarte, no sé. Tu mapa sin bomba. Vale, mi mapa sin bomba. Dale, dale. Porque en Antártida lo dudo que me ganes es que no vas a... Si tú juegas a bomba, ¿viste? Sería perdida de tiempo. Sí, sí. Jajajaja. ¿Estás seguro? Te voy a hacer una violada que... Pásate equipo si quieres. Te voy a hacer una violada que joder, o sea... Y... Balas, listo. Vamos a perder la amistad, yo creo. Bueno, aquí amistad y granada. Pero déjame, pongo sin granada completamente. Sin granada, ¿vale? Bueno, pues yo me muteo y yo voy a estar jugando, ¿vale? Ok. Vale. Yo sé honestamente que yo sin bombas no soy el mismo, ¿vale? Pero puedo hacer el intento, ¿vale? Entonces, a ver cómo se le da al amigo y cómo se me da a mí. Siempre está conmigo. Tengo que hacerle otra cosa. Otro punto más y termino ganando por diferencia de puntos, ¿vale? Miren ese cabello que tenga. Tengo una antenita. Esa antenita me avisa dónde está. Jajaja, zapi. Sorry, sorry, porque estaba campeando, la verdad. Es que tengo el pelo muy largo, gente. O sea, ya... No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Ya básicamente ya le gané por diferencia de puntos. Pues, o sea, es que ya básicamente es la victoria. O sea, ya así me gané 6-2, yo ya le gané. Por diferencia de puntos, repito. Debo aclarar que él creo, creo que tiene la CAR. Él no tiene ni siquiera la FAMAS. Está bien, la arma que él equipó, la que se siente cómodo. Yo me siento cómodo con la FAMAS. Pero, dejando al lado la comodidad, es que la FAMAS es una arma descontrolada. Más que todo a larga distancia, obviamente. Ven, ven, ven. O sea, básicamente es lo bueno de tener la CAR. Y de saberla usar. Así que está perfecto, ¿vale? Vean eso, gente. Toma, papu. Yo con esa FAMAS hago más headshot que tú. Joder, Dios mío, bendito. Este amigo se supone que es un jugador de las grandes ligas que mantiene ganando. Porque él tenía el clan de él. El clan que yo le devolvía a Paclomita. Yo le quité el clan a él para dárselo a Paclomita como era de ella. Y ese clan de él estaba en el top 10. Porque tenía muchas victorias. Pero, ¿saben qué? Me di cuenta. Tenía muchas victorias el clan de él. Porque él jugaba el mapa de él. Y claro, ellos ganaban. Pero no daban mapa. Yo por acá vi como una sombra. ¡Qué miedo tengo! Estoy viendo fantasmas, joder. Ya no va a ser el fantasma de Power Plant. Sino el fantasma de Industrial. Estuvo buena, me está gustando porque está parejo. Lola, estás jugando bien, joder. ¡Qué joder, está bonita! Y mis autos siempre están pronosticando tu muerte. ¡No me dejes verte! Por calle. No me digan cómo sé. No, por atrás. No sé, no sé, no sé. Tengo miedo, tengo miedo porque no sé dónde está. ¡Ay, Dios! Está por ahí. ¡Joder, qué buena kit! Vale, vale que me hizo geachos. Está re contra pro. Aunque no es el que haga más geachos ni nada. Pero es el que mate. O sea, el que mate y ahorita vamos empatados. ¡Guau, guau, guau! Que el chico está muy pro. ¿Que ya se siente él cómodo en techo? Bueno, pues genial. Ya se empezó a laggear. No sé si vieron. Se empezó a laggear la rata humana, claro. Sí, o sea, es que es la estrategia de él. Por eso cuando lo banearon a él. Que yo creo que no fue por hack, según él, ¿vale? Es por eso, porque se laggea, pues. No creo que me esté campeando. Yo creo que es que no nos hemos encontrado, ¿vale? Pero el techo, el por techo no permanece. O sea, yo puedo descartar lugares, descarto techo. Y eso es lo único que descarto yo. O sea, básicamente yo no reviso este hecho. Porque sé que él por techo, joder, o sea. No puede permanecer como yo. Que puedo estar en techo de él, así, paseándome. Él no puede hacer lo mismo. Él no se puede dar ese nudo, ¿vale? ¡Salta, gordo! Ahora él va a ir por techo. ¡Uy, buenísima, LOL! O sea, joder, o sea. El chico ese dijo que me iba a destrozar. Yo creo que lo dijo. Yo fui el que también... Yo también lo dije, gente. Yo también lo dije. Eso va a ser épico porque es por techo así o así. Oh, no. Oh, no. Va a estar abajo. Creo que estuvo muy camper, estuvo muy camper. No he tocado yo techo realmente. Entonces, como que es momento de hacerlo, ¿vale? Yo puedo estar por acá. Yo voy a hacer la misma. Yo creo que va a servir. Joder, pinchen notificaciones que no... Me dejan concentrar. O sea, a mí no me hagan pendejo. Este amigo está campeando ahí. Es segurísimo. ¿Sabes qué? Si pierdo, ya saben, fue porque me campeó. Joder. Voy a volver a tocarte eso. Se lo vio. Toma, isi, pisidisi. Qué cosa tan fácil, joder. Dios mío. ¿Cómo uno gana las cosas así como a gente que dice que son pro? Uno los humilla. O sea, qué cosa tan fácil, joder. Qué fácil, pendejo. No podía decir que... Papu, ya te dejé el orto cerrado. Eso era lo que querías. Te metí 6-1 y 6-5. Pa' la casa, jeje, isi, pisidixi, joder. Oye, me voy a otro test. Hablamos este... Vete a otro juego, joder. Vete a otro juego. Dale. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!